Voz de la Patria Grande pero la administración ucraniana ya no puede garantizar una mayor preservación de la reserva y está bajo amenaza inmediata según un comunicado oficial además el sistema para responder a las emergencias ha estado en un colapso casi total lo que hace difícil reaccionar ante los incendios las tropas rusas que están en el territorio de la reserva desde otoño pasado han confiscado además algunos de los equipos de la administración de la misma bueno de hecho también habló el gobernador el primer vicejefe en realidad de la administración presidencial rusa Sergei Kirikenko que llegó a la reserva junto con el jefe de la región instalado por Rusia y dijo a la prensa que hasta ahora han podido lograr trabajar como parte del sistema estatal ucraniano a pesar de estar ocupados por los rusos en condiciones muy complicadas lo cierto es que ya ahora cada vez se vuelve más difícil y este es otro de los efectos tristes por supuesto devastadores que trae el conflicto bélico en territorio ucraniano voz de la patria grande